Camilo López Bueno, yo soy Camilo López Tengo actualmente 28 Camino a tener 29 Escribo porque No sé, nunca he tenido muy claro por qué, pero las palabras de alguna manera llegan de una u otra forma a mí por supuesto no hago nada del otro mundo, sino que lo que trato de hacer es condensar un poco eso que te digo que llega de alguna forma a mí y se manifiesta ya sea en lo que es la música que no me gusta mucho o lo que es escribir Los segundos explotan y es tan corto el tiempo para incendiarme de palabras Los días se ensanchan para buscar la poesía, para intentar replicar sus acordes para caber dentro de esa porción ágil de tierra y aire para mudar de piel en los pasillos del entresueño Los segundos son de nuevo un latido contra luz La tarde es un soplido amarillo que delira nuestra sangre Hay una claridad en el rostro de todo el vacío Exactos pétalos de sol dibujan el conjunto de gestos que olvidamos al caer la noche Sabemos bien que hay ciudades ahogadas en sangre como las páginas mismas de la historia Yo solo pasé para hablar pero me hallaba vestido de ojos ajenos Abatido entre las escamas de este tiempo amortajado Vuelvo a repetir Yo solo pasé para hablar Hablar otra vez del tiempo y sus esferas del pulso ardiente de los metales de las lagas del viento rasgando el oleaje de las cortinas de los esteros de luz que inventan danzas en los cristales No existen ni existirán nunca las ciudades eternas Estas son solo llagas en la memoria de los árboles solo innumerables hojas golpeando el bronce del otoño Mientras seguimos existiendo residentes de la nada poblando la ilusión como realidades desgranadas por la distancia a merced del fuego y sus dedos de galvario Oímos el desgaste de los fierros abandonados por la noche el llanto febril de los mascarones de proa el alarido de los animales despojados de su piel Somos los soplidos de un polvor seco Somos la memoria gastada de las luces los infinitos gemidos de la guerra los reflejos de voces que duermen sin nombre en el peso olvidado de los cuerpos El tiempo nos liquida y continúa irremediable la necia categorización de nuestros espantos Los suelos permanecen cargando la sangre de los siglos y de atrás viene el ruido de las sombras con los caballos muertos en las sienes Espero algún día entendamos a no arrojar la sensateza a la nada Espero que nuestras manos sepan quebrar los caudales de odio y la distancia para así dejar de ser las coronas del olvido que flotan sin rumbo en los mares de artificio y la distancia